Bienvenidos y bienvenida a toda esta conferencia y actividad que tenemos que hacerlo, bueno pues con todas las limitaciones y toda la precaución que se requiere en este momento. Bueno pues agradecer sobre todo al doctor Miguel Ángel Rodríguez Pascua que haya estado, que venga al museo en una tarde así. Muchas gracias y sobre todo lo primero es dar las gracias en sentido genético porque me hayáis invitado a dar esta conferencia. Porque no solamente es importante que yo transmita esto sino que vosotros, y bueno lo vais a permitir que os tutee y que lo hagáis vosotros lo mismo conmigo, porque esto es fundamental de cara no solamente a la atención de datos sísmicos sino que es muy importante de cara a la protección del patrimonio como veremos con posterioridad. Entonces tiene diferentes vertientes que creo que son muy importantes para todos. Y sobre todo es que nosotros somos geólogos y no somos arqueólogos ni pretendemos serlo. Entonces necesitamos de vuestro trabajo y de vuestros datos para poder hacer nuestras interpretaciones y no lo podemos hacer absolutamente nada. Entonces esa colaboración multidisciplinar es la clave del avance en el conocimiento. Entonces cuanto más colaboremos entre nosotros mayores serán esos avances. Por eso uno de esos motivos del estar aquí es precisamente ese. Y bueno agradeceros que estéis aquí con la que está cayendo y bueno saber si todo va bien. Así que bueno voy a empezar con la conferencia. La conferencia esperó estar menos de una hora con ella para no aburriros mucho y la he titulado así, Arqueosismología, un método cuantitativo para identificar terremotos perdidos porque eso es lo que necesitábamos. Casi mantengo la mascarilla y si se me oye bien a no ser que luego me empiece a faltar el aire y luego me la quito. Que es posible, pero bueno de momento aguanto. Necesitábamos de esa metodología y bueno vamos a ver cómo hemos llegado a ella. Ahora vamos a ver algunas imágenes, como este es el Teatro Romano de Segobriga o el Templo de Diana en Mérida. Bueno pues estas dos imágenes que habéis visto, ninguna de las dos tiene efectos de terremotos. ¿Y por qué os pongo esto? Pues porque no quiero que cuando acabe esta conferencia nadie salga de esta sala pensando que todos los yacimientos arqueológicos que visitamos y que vemos tienen terremotos. Eso no es así. Muchos se quedan en el pintero, se visitan, a lo mejor hay alguna evidencia que puede darte pie a pensar que es un terremoto, luego se resulta que es un deslizamiento o algún otro tipo de problema de asentamientos geotécnicos del sustrato. O sea un montón de efectos que pueden ser engañosos. Entonces eso es importante, que nadie se vea esta imagen. Entonces dicho esto vamos a ver lo que vamos a desarrollar a continuación. Este es el índice de la conferencia, una introducción general. Luego vamos a ver un poco cómo se desarrolla este método. O sea en todo momento necesitas tomar datos, clasificar, analizar y sacar conclusiones. Entonces lo primero es esa clasificación, que será el punto 2, el análisis, ese análisis estructural geológico que veremos en qué consiste, de estos efectos arqueológicos de terremotos que en inglés, Earthquake Archaeological Effects, el acrónimo es EAS. Entonces para acortarlo a partir de ahora me vais a ir a hablar de EAS en vez de efectos arqueológicos de terremotos porque es mucho más corto. Y al final intentaremos sacar unas conclusiones. Entonces bueno, empezamos con la introducción. Y las fuentes de datos, bueno antes de pasar a las fuentes de datos, nosotros hacemos esto por necesidad. Yo trabajo en geología de terremotos y buscamos terremotos desde muchas perspectivas. Sobre todo el análisis geológico a través de la paleosismología, el estudio de esas fallas activas, de los efectos que pueden dejar por ejemplo en sedimentos recientes, por eso lo que comentaban antes de los lagos. Los lagos es un buen, un auténtico sismógrafo, un auténtico paleosismógrafo, queda registrado todo. Queda registrado el clima, queda registrado los terremotos, queda prácticamente todo ahí. Es una excelente fuente de datos. Pero en la península ibérica afortunadamente los grandes terremotos espacian mucho en el tiempo. Por ejemplo, las tasas de acortamiento de lo que se acerca África hacia nosotros o nosotros hacia África, según se mire, es de unos 4 a 5 milímetros año. Sin embargo, las zonas de subducción de Japón tienen una velocidad de movimiento de 83 milímetros año. Para que os hagáis una idea de las velocidades de esa deformación y por qué allí hay terremotos tan a menudo y aquí tardan más. El hecho de que tardan más no quiere decir que no se vayan a producir, solamente tardan más. Entonces, en los últimos años estamos obteniendo más resultados tirando de la arqueología que de la propia geología. De los datos que proceden de los yacimientos arqueológicos. Pero esos datos pueden proceder de cualquier, tienen cualquier origen. Y este es un buen ejemplo. Este es el fresco de Julio Romano en el Palacio del Té de Mantua. Y Julio Romano tuvo que ver un terremoto para poder pintar este fresco, es decir, la caída de los gigantes. ¿Y por qué? Pues porque pinta un montón de EAS, que vamos a ver luego después. Esos EAS, por ejemplo, son las clásicas columnas caídas y orientadas. Impactos de bloques, fracturas conjugadas en bloques de sillería, que son estas fracturas aquí que aparecen como en X. Restos humanos o de valor debajo de los escombros. Y un clásico, las claves caídas de los arcos. Vamos a ver un par de ejemplos. De estas, por ejemplo, son columnas caídas orientadas en Petra. Esta es la parte romana de la ciudad de Navatea. Y bueno, pues esto ya se interpretó de forma clásica ya desde hace muchos años como efecto sísmico. Y la verdad es que están muy bien orientadas y la verdad es un buen ejemplo. El Coliseo Romano, que no sé si sabéis que le falta la mitad, no por la torpeza de los ingenieros romanos, sino porque la mitad del Coliseo está cimentado sobre sedimentos blandos del Tíber y la otra mitad sobre roca consolidada. Entonces, un terremoto en el siglo XVI destruyó a la mitad del Coliseo. Y si nos fijamos en la parte consolidada del borde del Coliseo, vemos esas claves caídas que sospechosamente se parecen muchísimo a las que pintó Julio Romano. Entonces, el planteamiento de la metodología es que cuando nosotros sentimos un terremoto, lo que estamos sintiendo es unos esfuerzos de cizalla cíclicos que se producen en la superficie del terreno al paso de las ondas superficiales, que es la descomposición de las ondas P y las ondas S cuando llegan a la superficie, y que en muchos casos, dependiendo las condiciones, pero generan unos movimientos de oscilación, movimientos de cizalla cíclicos que se producen en la misma dirección de la dirección de propagación de las ondas. Las ondas no se propagan de cualquier manera, no se propagan a lo loco, sino que vienen con la dirección desde la zona epicentral y a hipocentral del terremoto. Entonces, esos efectos van a afectar a los restos arqueológicos y al patrimonio cultural. Entonces, uno de los objetivos que persigue la geología estructural, que es en la que nosotros somos especialistas, es el estudio de la deformación de las rocas. Y claro, pensamos, si yo sé de deformación en rocas, ¿por qué no voy a aplicar lo que sé de deformación a un edificio afectado por deformación sísmica en este caso? Entonces, pensamos en aplicar esas metodologías. Entonces, eso lo que nos va a dar es que, si esas ondas vienen orientadas, las deformaciones también estarán orientadas. Y ese es un poco el índice, o sea, el hilo argumental. Y con todo esto, al final, lo que nos surge es que necesitamos una metodología y comprobar que funciona. Entonces, vamos a ver cómo desarrollamos esa metodología. Aquí tenéis dos ejemplos de deformación. Uno es el Meteor Crater en Arizona, en la parte de arriba, y lo de abajo es el cementerio de Mirandola, en la Emilia-Romaña, afectado por el terremoto del 2012. El impacto del meteorito en la parte superior genera una deformación radial. La distribución de los esfuerzos es radial. Impacta y todo el material que hay dentro del cráter sale disparado, la eyecta, sale disparada en todas las direcciones alrededor del cráter. Sin embargo, aquí, en este ejemplo de la Emilia-Romaña, claramente todas las columnas están perfectamente orientadas y han caído todas en la misma dirección y sentido, incluso. Entonces, esto ya nos da idea de esa direccionalidad. O un bombardeo, por ejemplo. Un bombardeo, si tenemos unos restos que estemos excavando y están afectados por un bombardeo, las deformaciones van a ser radiales, no van a estar orientadas en una única dirección y sentido. Entonces, lo que nosotros hacemos es que estudiamos esos esfuerzos tectónicos y las consecuencias que tienen los materiales corticales, como estos pliegues, fallas, deformación dúctil, deformación frágil. Y es lo mismo que pensamos para aplicar a la deformación que generan esas ondas sísmicas en elementos patrimoniales, como puedan ser ciudades antiguas, incluso edificios actuales, bueno, actuales, recientes, como pueden ser nuestras catedrales góticas, iglesias románicas, etc. Que todavía están en pie, o sea, se puede aplicar en los dos sentidos. Y aquí es donde está esta piedra angular que es la geología estructural, el análisis estructural geológico que nos permite determinar esas orientaciones para al final conseguir el tensor de deformación, que es lo que nosotros perseguimos, que nos va a dar idea de esa orientación de la deformación. Bien, dicho esto, vamos a ver la segunda parte que es la clasificación. O sea, ya tenemos el concepto, pero antes de analizar algo tenemos que, lo primero, identificarlo y clasificarlo. Este es el flujo de trabajo, estaríamos en la parte inicial de clasificación, y una vez que tengamos esto, pasaríamos al análisis de la deformación, que a través de esa direccionalidad del rayo sísmico y la obtención de un resultado para cada EAE. Entonces, luego lo que hacemos es un análisis estadístico de todos esos datos juntos, ver qué orientaciones tienen y, dependiendo de la calidad del dato, pues se le da más peso a unos datos que a otros, ¿vale? Y, al final del todo, es muy importante obtener un resultado en conjunto de todo el yacimiento arqueológico. Y si tenemos varios, ya es lo ideal, ¿no? Pues imaginamos que tenemos varias ciudades afectadas por un mismo terremoto, vamos, lo aplicamos, lo tenemos en diferentes sitios y todo nos da lo mismo, ¿no? O sea, tenemos la misma solidaridad. Eso sería un caso ya idóneo. Así que, si vemos esta ejemplificación muy sencillita, muy simplona, de una ciudad clásica afectada por un terremoto, ya a simple vista podemos clasificar dos grandes grupos de efectos. Lo primero, todos los efectos que vemos serían efectos primarios, efectos directos, efectos que se generan durante el terremoto, serían ecosísmicos, como estructuras de deformación, por ejemplo, afectadas por deformación del sustrato, ¿vale? Que puede ser permanente o transitoria. Hay deformaciones que, después del paso de la onda, se recuperan y otras que no, ¿vale? Y que afectarían, por ejemplo, a cimientos de edificios, a, por ejemplo, enlosados y pagmentos, etc. Y, por otro lado, los que afectan por encima de sus estratos, es decir, que afectan ya la fábrica del edificio, como las claves caídas que hemos visto antes, con las caídas orientadas de las columnas. Y, por otro lado, tenemos efectos geológicos, algunos tan importantes como puedan ser, bueno, lo primero, los efectos geológicos que están asociados al plano de falla, es decir, el efecto de campo cercano, muy próximo a la ruptura superficial, que incluso hay yacimientos en Italia que están partidos por fallas activas, se puede dar el caso, o los que se alejan del plano de falla, como pueden ser las lipofacciones, que se generan en las vegas de los ríos, esos sedimentos blandos que no están consolidados todavía y empapados en agua, durante un breve espacio de tiempo se pueden llegar a comportar como un fluido, y luego veremos algún ejemplo, y generan daños muy, muy importantes. Así que ya tenemos una clasificación genérica, pero podemos afinar un poquito más, y lo que hicimos fue esta tabla que tenéis aquí. En el que tenemos efectos, dentro de los efectos directos, efectos geológicos, afectados a, perdón, que tengan influencias sobre estas construcciones, pues por ejemplo, como licuófiloso, fracciones, tsunamis, caídas de bloques, colapsos de cavidades, plegamientos de los sustratos, compactación. Por ejemplo, los rellenos antrópicos se compactan durante un terremoto, por la agitación, y los que afectan a la fábrica de los edificios, que hemos comentado, algunas de ellas son esas fracturas conjugadas, por ejemplo, muros basculados, o colapsados directamente, las caídas orientadas de columna, los desplazamientos de bloques de sillería, caídas de claves de arco, como pliegues en bordillos, por ejemplo, y escalinatas, muros colapsados con elementos de valor o restos humanos debajo de esos muros, los impactos, por ejemplo, elementos decorativos que estén en edificios, como por ejemplo la colegiata de San Patricio en Lorca, los pináculos que hacía la Torre del Campanero salieron todos volando y bombardearon la nave principal, en una única dirección, y los impactos estaban ahí, o sea, puedes medir la trayectoria y la dirección y caída y sentido de esos elementos. Y luego, en tercer lugar, y por ello no menos importante, son los efectos secundarios o post-sísmicos, generalmente estos son los que nos dan la primera pista de todo esto, que un ejemplo muy claro son los abandonos injustificados. Cuando empezamos a tener una ciudad que está entera y abandonada injustificadamente y no ya empezamos a mosquearse, ya es un inicio al que poder dirigirte. O, por ejemplo, construcciones antisísmicas, como puedan ser las construcciones incalcas, o los engaquillados, que vemos tanto por aquí, por ejemplo, en arcos y demás, es un claro elemento que impide que colapsen, por ejemplo, estos arcos. Así que vamos a hacer un repaso rápido de algunos de estos ejemplos para que los veáis y empezamos con estos efectos geológicos que tenéis aquí. Así que aquí tenéis, por ejemplo, una subsidencia, podemos tener subsidencias o levantamientos, por ejemplo, si tenemos el yacimiento cerca del plan de falla, si tenemos una falla normal y se produce el salto, lo que tengamos a este lado, por ejemplo, si está cerca de una zona de costa o en un lago, va a quedar sumergido, que es lo que ocurre con este puerto, es el puerto de Corinto. Que fue destruido por un terremoto y quedó debajo del agua entre el 480 y el 146, antes de Cristo. Licofacciones. Aquí tenéis licofacciones, el terremoto de la Emilia-Romaña, y solo voy a poner un vídeo muy rápido, a ver si esto no falla, para que veáis realmente cómo es una licofacción. Y lo que se produce es eso, como os comentaba antes, esos sedimentos no consolidados y empapados en agua, con esos movimientos necesarios y acíclicos, lo que ocurre es que se compactan. La porosidad que tiene se reduce y el agua que está dentro de esos poros, como se ha reducido la porosidad, se tiene que ir a algún sitio. Y donde se van los fluidos siempre, donde menos presión hay, y donde menos presión hay si estás en el sustrato, arriba. ¿Vale? Entonces, tiene el ascender hacia la superficie, si tienes una capa confinante en la parte superior, por ejemplo, como cualquier sustrato antrópico compactado, hace de tapón, y cuando esa presión hidrostática supera la resistencia a la rotura del material, lo rompe y sale el agua hacia la superficie arrastrando las arenas que hay en la parte inferior, arenas e incluso gravas, dependiendo de la energía del terremoto. Y esto que veis aquí son esas erupciones de arena en superficie, que veis que no son de gran tamaño, no os imagináis volcanes, sino que son, pues esto es una escala con 5 centímetros de lado, o es aquí en uno de los cementerios en San Carlos, en la Emilia Romagna. Y es algo que se ha documentado desde tiempo histórico, estos son los grabados del terremoto de Calabria de 1786. Entonces, bueno, vamos a ver rápidamente un vídeo de estos. ¿Qué era? Este. Esto es en un parque en la ciudad de Chiba, en Japón, después del terremoto de Tohoku. Fijaos cómo se mueve, esto es en un parque y esto es una... ¿Veis cómo se está moviendo? No es el terremoto, ¿eh? El terremoto ya pasó hace rato. Ahí lo que está abajo está liquefactado, entonces es como un colchón de agua. O sea, la capa confinante está haciendo de tapón y lo que está abajo es líquido, es un fluido. O sea, la arena donde se está sustentando ese parque está fluidificada, está liquefactada, perdón, la fluidificación se produce cuando sale la arena hacia la superficie. Y ahora el que está grabando se empieza a mover y veréis cómo se ven estos surtidores. A ver, que vaya cambiando el plano. Y vais a ver esos surtidores de agua con... ¿Lo veis ahí? Ahí están, ahí están saliendo. Son en fisuras, ahí está saliendo y para. Asciende y para. ¿Lo veis? Y ahora que ya lo he visto de lejos, bueno, aquí ahora se acerca... ¿Veis? En todas las zonas donde hay zonas de debilidad previa, sale el material. El agua con el material y deposita la arena en los laterales, ¿lo veis? Cómo lo va depositando. Y esto puede ser minutos, horas e incluso días después del terremoto. En el terremoto de Akambay en México de 1912 hay descripciones de fuentes de lodo que estuvieron brotando durante tres días hasta que se equilibra la presión. Fijaos cómo se mueve el sustrato. Realmente impresionante. Bueno, pues estos son de esos efectos geológicos que generan los terremotos en superficie. Ahí los tenéis, con esas fisuras y saliendo... Fue el terremoto de Klaichoch en Nueva Zelanda. En el que, si veis las fotos aéreas en algunos barrios, más que un terremoto parecen inundaciones. Porque están todas las calles totalmente inundadas por el agua de las limbofacciones. Bueno, pues volvemos al punto donde lo habíamos dejado. Y estamos aquí con las limbofacciones. Caídas de bloques. Esto es el terremoto de Lorca. La parte de arriba del castillo totalmente destruida. Y bloques de roca que llegaron a afectar a viviendas que están habitadas en la actualidad. Pliegues de los sustratos. Baelo-Claudio, el teatro de Baelo. Ahí tienen sus pliegues. Y fijaos un enlosado actual en México de Efe. Esto es del terremoto del 85. ¿Vale? Veis el mismo tipo constructivo, separado unos cuantos siglos uno del otro. Y el mismo resultado. Vamos a ver ahora efectos que ya no están relacionados directamente con efectos geológicos. Sino los que se generan en la fábrica por encima y por debajo del sustrato. Que afectan a la fábrica del edificio o a enlosados como este que tenéis aquí. Esto es Baelo nuevamente. Y esto que veis aquí son impactos entre las baldosas. Que hace que se partan esas esquinas que son zonas más débiles. Y que se parten en la dirección de la llegada de la onda. O sea, esto lo que hacemos es medir todas esas orientaciones. Y es un trabajo bastante, pues, concienzudo, ¿no? De medir absolutamente todo para luego obtener unos resultados. Esto es la ciudad de Gerasa, en Jordania. Y veis como está aquí el de Cumanos totalmente plegado. Los bordillos. Con pliegues muy claros, ¿no? Estos están generados, los efectos que hay en Gerasa están mezclados de efectos antiguos. Y lo interesante es que hay un efecto muy interesante de 1927. En el que hubo un terremoto ya sobre la reconstrucción que habían hecho los equipos franceses. Y se ve, pero espectacular. Veis algunos ejemplos más. Esto es la pirámide de Quetzalcóatl en Teotihuacán. Y veis como están los escalones extruidos hacia afuera. Pero no solamente eso, sino que si os fijáis, también se ve como los escalones están plegados. Sobre el terreno se ve muy bien, pero estas cosas en la foto se ven un poquito peor. Pero bueno, yo creo que aquí, por ejemplo, se ve bastante bien. Esos pliegues de los bordillos en la parte superficial, ¿no? Muros basculados y plegados. La muralla de Baeno-Clandia. Este punto también es muy bueno porque, en este caso, el paño de la muralla no está a favor de pendiente. Es decir, que no es que se haya caído pendiente abajo, sino que además la pendiente principal es paralela al plano de la muralla. ¿Vale? O sea, que no se ha podido quedar por la pendiente, sino que se ha, oye, pero oye, ha basculado hacia un lateral. Y aquí lo tenéis. Y hay otro ejemplo en otro punto. Vamos, está totalmente plegada la muralla. También esos pliegues y basculamientos. Esto es en Petra, el único edificio construido en Abateo. Y bueno, ahí tenéis esos muros basculados. Pero si os fijáis, también hay claves caídas que además, como vemos, son compatibles con la dirección de basculamiento del muro. Bastante congruente. Fracturas en bloques de sillería. Estas las podemos ver contenidas dentro de los edificios, como vamos a ver después, pero también aparecen en bloques aislados. Que parece una cosa bastante increíble, pero ocurre. Esto es el terremoto de la familia Romaña. Un monolito en un cementerio, fracturado por un terremoto en 2012. Entonces, lo que a priori parece algo muy difícil que se produzca, porque esto en realidad necesita un esfuerzo en la vertical muy fuerte, se genera. O sea, en este caso, el movimiento en la vertical que se tuvo que generar fue lo suficiente para que la carga que genera la columna, que no veis que está en la parte superior, produzca la carga para partir ese bloque. Pero se produce. Perdón, las imágenes de antes son del tolmo de Minatera, en Albacete. Esta es concretamente de una basílica visigoda. Y bueno, pues aquí veis que no solamente se ve en el registro arqueológico, sino en la actualidad. Esto es una calle en Lorca, donde colapsó el único edificio que colapsó, que es este de aquí. Y bueno, pues esta manzana fue seriamente dañada por estos pilares cortos que tenéis aquí, que dan acceso a los garajes. Y que si miramos en detalle, ponemos esas fracturas conjugadas, vamos, de libro. Las tenéis ahí. Vale, que nos dan idea de esos movimientos de cizalla cíclicos en superficie. Caídas de columnas orientadas. Pues este ejemplo que comentábamos al principio, también del cementerio de Mirandola en la Milia Romaña. Claves caídas de arco. Esto es en Gerasa, ya en la reconstrucción del equipo francés. Claves caídas en la colegiata de San Patricio en Lorca, con terremoto de 2011, y en un chalet de un pueblo ahí en la Milia Romaña en el 2012. El mismo efecto, con diferentes elementos constructivos. Las claves de los arcos también pueden tener desplazamientos en la horizontal, como en este caso en el Teatro Romano de Amán, también en Jordania. Que no solamente caídas, sino que también hay una especie de rotación del arco y desplazamiento de las claves en la horizontal. Claves caídas también en Jordania, en este caso en un castillo, el de Arlum, cerca de la Falla del Mar Muerto. Desplazamientos de bloques de sillería. Esto es la Torre del Espolón, del Castillo de Lorca. Ahí es como quedó después del terremoto, con todas las esquinas colapsadas. Y esta esquina de aquí quedó totalmente desgajada y desplazada. Esta es la grieta vista por fuera, ya restaurada. Y ahí tenéis el desplazamiento que se ve dentro de la torre. Si alguna vez vais ahí al Castillo de Lorca lo podéis ver. Y además creo que ahora ya han colocado un cartel explicativo de lo que está viendo la gente para que sea consciente que esto es causa de un terremoto. O las deformaciones que produjo la crisis sísmica catalana, la crisis sísmica medieval, en el románico del Pirineo. Y bueno, pues veis en este rosetón los desplazamientos de los bloques de sillería provocados por uno de esos terremotos. En este caso el de Camprodón de 1428. Más desplazamientos de bloques de sillería. El Lorca. Esto es la parte superior de este campanario que veis aquí. Y veis esos desplazamientos en la parte superior, incluso con algunos giros. Y en la parte superior del pináculo queda seccionado y movido, como veis aquí, desde el interior. Más desplazamientos de bloques de sillería. En este caso son tambores de columna, más que de lo que de sillería. Pero marcan esos desplazamientos muy claramente en la reconstrucción del equipo francés. Y está todo perfectamente orientado. Esto es un buen ejemplo de actualismo, ¿no? Para poder aplicar al estudio de la arqueosismología. Caídas de bloques e impactos en Valenoclaudia. Bueno, aquí no está el bloque que impactó, pero fijaos aquí. O sea, todavía queda ahí. Bueno, esto es solo colocar un gerólogo encima. Pero bueno, veis este impacto que deforma totalmente el sustrato. Y estos que tenéis aquí. Entonces, si tenemos el edificio al lado, sabemos dónde estaban los elementos decorativos. O el elemento que ha impactado, podemos saber la dirección en sentido de la caída. Esto es muy interesante también, es en Corinto. Porque nos ha dejado la huella de lo que ya no está. Que son las columnas de esta basílica paleocristiana en la que se ve claramente la columna. Y el capitel, como deja esa marca mayor hundida en este punto. Y se ve a lo largo de toda la basílica. Todas estas deformaciones provocadas por esas caídas sobre los enlosados. Más marcas de impacto. Este es el Instituto Arcas de Meca, que ya no existe. Lo tuvieron que tirar después del terremoto, por los daños estructurales que sufrió. Y esto que veis aquí en el suelo, en la acera, son los remates decorativos que dan un bloque de remate de caliza. Y todos los remates de las columnas de la valla salieron disparados y cayeron en la acera. Y, claro, pues se puede ver la dirección y el sentido de caída de estos bloques, como veis aquí. Incluso con los impactos en la acera actual. Giros. Esto es un pináculo de la Catedral de Coria. Y esto es San Patricio en Lorca. Los giros, de momento, son un problema porque aquí mismo, en San Patricio, tiene giros en sentido horario y en sentido antihorario. Y no hay todavía un criterio para saber por qué se produce en un sentido o en otro. Entonces, es un criterio para saber que ha habido un terremoto, pero no nos da orientación. Y luego algunos clásicos, documentados y en bonitos grabados, como esto del terremoto de Calabria. Bueno, bóvedas colapsadas. Las bóvedas colapsadas no dan tampoco una orientación clara, pero este es un ejemplo curioso. El de la iglesia de Santiago en Lorca porque esta bóveda sufrió un giro, cayó de punta. Y esto es muy curioso porque había cuatro evangelistas pintados en esas esquinas de la bóveda que eran muy apreciados por los floriligreses de esta iglesia y decidieron rescatar esas pinturas y pagaron a un equipo arqueológico para que las sacase. Entonces, cuando el equipo arqueológico se puso a trabajar, claro, ellos pensaban que las iban a encontrar abajo, ¿no? Y empezaron a ver esos restos de las pinturas en la parte superior. Y ellos dijeron, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible? Y empezaron a ver que realmente la bóveda giró y cayó de punta. ¿Por qué es esto así? Pues porque la parte de la nave central, la techumbre de la parte central, fue hormigonada. Fue hormigonada para evitar humedades, se puso una lámina de hormigón, lo que añadió una inercia extra a la parte superior de la iglesia que golpeó contra la bóveda, en el movimiento este, golpeó contra la bóveda y hizo que girase y cayese punta. Al menos esa es la interpretación del equipo de arquitectos que trabajó en esta iglesia y a mí, desde luego, me parece muy acertada, ¿no? Y bueno, estas son las imágenes clásicas que visteis todos después del tema. Pero es un buen ejemplo de esas malas intervenciones que se hicieron en los años 60-70 que luego, generalmente, producen más problemas que beneficios. Y bueno, simplemente vamos a hablar de uno de estos efectos rápidamente. Perdón, de efectos secundarios, como son esas construcciones antisísmicas a las que hablábamos, como estos muros incaicos, pero no hay que irse a Perú para ello, sino que... Tenemos aquí, por ejemplo, el arco de entrada de la muralla de Carmona, con esos engatillados que impiden que las claves caigan hacia abajo, ¿no? O bueno, en Teotihuacán también se ven, o en los restos se ocurren pechas de Michoacán. O por ejemplo, en Lorca, estos son reparaciones que se hicieron del terremoto anterior, de 1764. Y ahora vamos a ver ese análisis estructural geológico. Vamos a ver cómo trabajamos con esos datos. Y bueno, un poco esta es la filosofía, ¿no? Es decir, de estas dos imágenes, ¿cómo sabemos si esto es un terremoto, una ruina o un bombardeo? A priori no se diferencian en nada. Sin embargo, la imagen de la izquierda corresponde al terremoto de la Emilia-Romaña del 2012 y la de la derecha son los restos de Belchite, ¿no? El resto de los duros combates de septiembre del 37. A priori no hay manera de diferenciarlo. Entonces, necesitamos algo que nos permita diferenciarlo. Y ahí es donde entra en juego lo que os comentaba de ese análisis de la deformación que aplicamos en geografía estructural, ¿no? Entonces vamos a ver un poco esta parte aquí en este punto. Lo primero, para que veáis el tipo de material que utilizamos, pues en muchos casos no es demasiado sofisticada. Como, por ejemplo, una brújula tectónica que tenéis aquí, un clinómetro, plomada, pues esta cinta métrica, miras topográficas, distanciómetros, que bueno, esto te permite trabajar con mucha más rapidez, sobre todo si lo tienes conectado a una tablet o al móvil, fotografía fundamental y, pues, bueno, de campo, pintura y el mapa. Ahora, es importante representar todos los datos que tomamos espacialmente en la cartografía existente, en la planimetría existente de todos estos yacimientos, edificios, etc. Necesitamos esa visión espacial de distribución de la deformación y de orientación. Y quizá lo más importante, pues, es nuestro conocimiento en análisis estructural geológico, ¿no? Con todo esto podemos llegar a obtener información. Pero tenemos un problema con todo esto, es que estas herramientas quizá no sean demasiado glamurosas, ¿no? No es como si aplicásemos, utilizásemos drones, LiDAR y las últimas tecnologías. Pero lo que sí que os puedo asegurar es que son muy efectivas. Estamos trabajando ahora con algún grupo de topografía para aplicar LiDAR y, bueno, pues, poder medir deformaciones a nivel más, con más detalle y algunas deformaciones que pueda, que puede que no se vean a simple vista. Pero ya os digo que con esto podemos definir si un yacimiento se ha afectado a un terremoto o no, sin ningún problema. Ahora os voy a poner simplemente fotos de gente trabajando en el campo, ¿no? De cómo trabajamos. Esto es en Lorca, de una balaostrada de un jardín. Cómo las columnas de esa balaostrada caen orientadas. Y, bueno, pues, con la brúcula medimos esa orientación, sentido. Por ejemplo, aquí, este pequeño pináculo, pues, queda desplazado. Veis que viene ese de la marca, ¿no? De donde no había pintura. Y se mide esa orientación, el desplazamiento, el módulo del desplazamiento, etc. En Lorca, por ejemplo, no solo medimos deformaciones en los edificios patrimoniales, sino que también medimos esas deformaciones en cualquier tipo de construcción. Incluso las recientes, como esta que tenéis aquí, con esquinas colapsadas. Esto es una orientación de la caída, las fracturas en los muros, pliegues en los halos. En Lorca fue muy común este tipo de deformación en la pavimentación de la ciudad. Ahora, las compactaciones, todo relleno antrópico, si lo agitas, al final se acaba reorganizando. No es como un relleno geológico que le ha dado tiempo a compactarse a sí mismo, de tal manera la selección de los materiales por el transporte que ha tenido, bien sea eólico, por agua, etc. Hace que esos materiales tengan una compactación mucho mayor que si rellenamos nosotros de forma rápida. Aunque luego lo apisones con una máquina, etc. No se compacta igual que lo compacta un proceso geológico. Y los procesos de compactación son muy comunes. De hecho, en Lorca también lo fueron. Las caídas orientadas, en este caso el del edificio colapsado en Lorca, o aquí remates y elementos decorativos en iglesias de la Villa Romagna. La fractura que hemos visto antes en el cementerio, pues se trata de medir la orientación de la fractura, e incluso aquí también la columna estaba ligeramente desplazada en la dirección. Hay que medir todas esas orientaciones, marcarlas o el terreno, si quiere ser plano con plano, si no con GPS, etc. Aquí, por ejemplo, está caída de una columna, caída orientada, pues eso, medirle el sentido, la dirección de la caída, etc. O, vamos, una de las estructuras de la que no hemos hablado todavía, pero que veréis después, son la ruptura de las esquinas, de los bloques de sillería por la oscilación que produce ese movimiento, que veremos después. Pues, por ejemplo, las licofracciones también suelen aparecer orientadas según fracturas, también hay que medir las orientaciones, o sea, hay que hacer un cómputo de toda esa información. O, por ejemplo, aquí, en Machu Picchu, midiendo bloques desplazados, esto es el templo de las tres ventanas, o en el templo del sol, esas esquinas fracturadas, colocadas por terremoto. Así que vamos a ver ahora cómo aplicamos ese análisis, en qué consiste exactamente. Bueno, en realidad, lo que nosotros perseguimos es encontrar esto, el delipsoide deformación. Si partemos de un elemento geométrico conocido, como pueda ser un cubo, le aplicamos una deformación por ejemplo de estiramiento, y vemos el porcentaje de estiramiento que tenemos en cada uno de los tres ejes del espacio, tenemos un delipsoide. ¿Vale? Hay que visualizarse un poco por dónde van los tiros. ¿Vale? Al final, nosotros lo que buscamos es esto, lo que es la relación entre esfuerzo y deformación. Simplificando esto mucho más, una clave de caída de arco. Para que tengamos una clave de caída de arco, necesitamos, en esos tres ejes, lo que nosotros tenemos son tres direcciones de esfuerzo, sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Sigma 1 es el máximo, sigma 3 es extensión. Máxima compresión, máxima extensión. Y sigma 2 es el intermedio. Y la deformación, la nomenclatura que se utiliza es mediante éxito. Y son complementarios, es decir, que si yo tengo un balón ahora entre mis manos y lo aprieto, el máximo esfuerzo es en esta dirección, pero el máximo acortamiento, aquí tenemos un acortamiento, pero la máxima deformación se produce en la vertical, ¿no? El balón se estira, en la vertical hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? Pero esos son complementarios, el elixir de esfuerzo y deformación. Y es lo que nosotros al final acabamos buscando. Tanto en lo que es la distribución de cada uno de esos esfuerzos, como su orientación. Hay un montón de tipos distintos de datos, ¿vale? Y se tratan de manera distinta. Solo vamos a ver un ejemplo muy simple. El más completo de todos, que son los desplazamientos de los bloques de sillería. Si tú tienes una construcción, ¿vale? Tienes tus bloques de sillería perfectamente dispuestos. Si tienes uno, por ejemplo, extruido hacia la superficie, hacia el exterior del edificio, tienes hacia dónde se ha desplazado, o sea, la dirección, el sentido, que es hacia afuera del edificio, y además puedes llegar y poner esto cinta métrica encima y ver cuánto se ha desplazado, es lo que se ha desplazado. Es decir, que tienes el módulo del vector, tienes dirección, sentido y módulo del vector. Eso sería la situación idónea, ¿vale? Es uno de los elementos que más información nos da. Y luego tienes otros que son complementarios, por ejemplo, caídas de muros. Las caídas de muros son complementarias. Puedes tener una caída de muros hacia acá y otra hacia acá de una casa. Entonces, lo que tienes que hacer es sumar y luego restar las orientaciones, ¿vale?, de las diferentes caídas. Luego lo vais a ver con un ejemplo que se ve bastante mejor que lo que se indican. Otros que son, por ejemplo, planos. Planos como son las esquinas fracturadas que os comentaba, los bloques oscilando uno sobre otro. Entonces, lo que mides es la orientación del plano. Pero en realidad, lo que te está dando la dirección de movimiento es el polvo de ese plano. Es la línea perpendicular al plano. Es la que te está dando la dirección de movimiento, ¿vale? Porque si lo tienes así, ¿vale? Saltan las esquinas y la que te da la dirección es esa línea perpendicular al plano. Y así un largo, etc. ¿Vale? Bueno, estos son esos ejemplos que vamos a ver ahora de esos desplazamientos en horizontal. Aquí tendríamos, por ejemplo, el módulo, la dirección y sentido de desplazamiento. Teníamos el vector completo. Este sería un buen ejemplo de desplazamiento que nos da un montón de información que es esto que tenéis aquí. ¿Vale? Sería este vector que luego lo podemos representar de muchas maneras en rosas direcciones, en diagramas cartesianos, etc. Tenemos toda la información disponible. Estas son las fracturas que os comentaba en las esquinas, que esos movimientos de resiliencia entre los bloques hacen que salten esas esquinas. Y lo que hacemos es medir la orientación del plano pero al final calculamos la línea perpendicular al plano que es la que nos da la dirección de movimiento. ¿Vale? De cómo oscilan esos bloques. Caídas orientadas de columnas pues te da la dirección y el sentido. Es decir, que te va a decir desde dónde viene la onda. El ejemplo que veis abajo son las columnas de bailo antes de que las pusies en detien. Esto es durante la excavación. Aquí veis como he ejemplificado esas oscilaciones entre los bloques para esas esquinas fracturadas que bueno, al final el que se ejerza toda la carga sobre un punto que en este caso es la esquina que es el elemento más débil es lo que hace que se fracture la esquina del bloque de sillería. Aquí tenéis un ejemplo en el mercado de bailo o estos son efectos del terremoto del 85 en una iglesia del casco histórico de México de Eze. Y bueno, pues aquí lo veis un poquito más en detalle y estas esquinas son las que nosotros medimos o sea, se mide la orientación del plano para al final obtener esta es la línea de máxima pendiente pero lo más útil es proyectarse entre el polo del plano. Las caídas orientadas de las columnas que os comentaba antes este es el ejemplo que hemos visto de la guilla romaña y ahí tenéis un poco la ejemplificación. Salí de la columna la llegada del rayo sísmico la llegada de la onda el empuje y la que dé en este sentido. Esto no es perfecto ¿vale? En algún edificio pueden oscilar y se te queden columnas en diferentes orientaciones pero si al final las mides todas siempre acabas viendo una orientación. Las claves caídas de los arcos y bueno pues los grados de incertidumbre porque hay un momento en el que a partir de un cierto ángulo con respecto al muro hace que ya las claves de los arcos no se muevan en el sentido de la onda sino que pasa ya que se muevan en el sentido horizontal. Entonces hay un grado de incertidumbre que tenéis aquí ¿vale? para dar esa orientación con respecto a una clave caída es decir que en una clave caída el movimiento no ha sido exactamente vertical al muro sino que tiene un cierto tiene una cierta variabilidad y lo mismo para el caso de las claves movidas en el horizonte. Aquí tenéis ejemplos sobre claves caídas de arco en Lorca ¿vale? algunas tan espectaculares como esta y fijaos como en un lado de la torre las claves están caídas y en la otra tienen 20 años menores. Esto indica que la torre se ha movido en esta dirección no en la perpendicular e incluso aquí ya veis que hasta el remate este que hay en la veleta que hay en la parte superior del pináculo está caído también en la misma dirección de movimiento o sea que tienes una serie de elementos que te lo están marcando por ejemplo en la iglesia de Santiago igual claves caídas fracturas en X fracturas conjugadas y en el otro lado prácticamente nada daños menores como en esta otra que tenía planta octogonal como las claves de los arcos de una dirección estaban caídas y las otras tenían daños menores. Los enlosados la filosofía de trabajo es como la que trabajamos con los pliegues en geología en el que la máxima deformación de un pliegue la vas a generar siempre perpendicular al eje del pliegue ¿vale? Puedes tener también variaciones en el ángulo pero puedes asumir que la máxima deformación la vas a tener perpendicular a ese eje por tanto se trata de calcular las orientaciones de sus ejes a base de medir y medir y medir orientaciones de baldosas por ejemplo y los impactos que comentábamos antes en el caso de los impactos medimos el plano de rotura y es lo mismo que las fracturas en las esquinas de los bloques de sillería con el polo del plano obtenemos la dirección de llegada de la onda los ejemplos que hayamos visto de Bailo Claudia México de Efe Lorca con diferentes impactos también entre baldosas o los pibes ¿no? y aquí tenéis esos ejemplos de esos pliegues luego también dependiendo ahí en los agos que son regulares e irregulares pues son mucho más útiles los irregulares porque no tienen la anisotropía previa de los que son los regulares que son baldosas por ejemplo cuadrangulares en las que están todas perfectamente colocadas ahí ya tienen la anisotropía de que se te puede mover en una dirección o en la otra ¿vale? sin embargo las que son irregulares se pueden mover en cualquier dirección tiene todos los grados de libertad posible cosa que los regulares no lo tienen fracturas conjugadas como esto por ejemplo en otro convento en Lorca que nos dan idea de esos movimientos de esencia y acíclico de oscilación aquí se ven muy bien dos caras de un edificio en el mismo convento veis esas fracturas conjugadas en este lado y en el otro lado tienes fracturas horizontales que generalmente están asociadas a la separación entre pisos como veis aquí se generan por esto por una oscilación en un sentido se bajan una fractura y en el siguiente la otra y así sucesivamente y al final se generan estas fracturas conjugadas y también nos dan la direccionalidad del movimiento y al final ¿qué podemos obtener con todo esto? ¿qué resultados podemos obtener? pues vamos a ver algunos de ellos ahora os voy a poner un mapa para que veáis diferentes yacimientos arqueológicos de los que ya tenemos información en la península ibérica una cosa importante por ejemplo un terremoto de Baeno-Claudia del siglo IV no quiere decir que afectase a toda la Bética ¿vale? solo afecta a Baeno-Claudia la mayoría de los efectos de un terremoto de magnitud por ejemplo en torno a 6 que podría ser debido por ejemplo a la longitud y características de las fallas que hay a nivel general en la península ibérica podríamos decir que puede ser un terremoto estándar un terremoto medio en torno a 6 6 y poco afectaría un área que no superaría los 20-25 kilómetros con respecto a la zona epicentral ¿vale? por ejemplo los terremotos que ha habido en Italia en los últimos años en los apelinos en diferentes puntos el radio de acción de esos terremotos está circunscrito a un radio de los 20-25 kilómetros no mucho más luego puedes tener efectos sitios más lejos y tal pero ya son cosas muy muy peculiares no es lo general o sea que cuando ponemos un terremoto por ejemplo en época romana en Baelo Claudio afecta a una zona muy reducida no afecta a toda la Bética eso es importante entonces aquí tenemos algunos ejemplos quizá uno de los más espectaculares es este conjunto bueno por supuesto Baelo Baelo es un poco el inicio de todo esto y donde sale donde nace la tabla de clasificación la idea de aplicar el análisis estructural etcétera ahora también hemos estado trabajando en por ejemplo en Portugal en Iraña la Bella y bueno pues aquí en en la propia Córdoba en algunos de los yacimientos como ahora en la Tegua y bueno pues esperamos ver también lo que hay aquí en el museo luego por ejemplo ya referente a terremotos históricos tenemos toda esta información estos son terremotos de época ya histórica en los que tenemos datos un momentito que voy a quitar los datos me lo he dicho y se acabó estos son todo terremotos de época histórica en los que tenemos información sobre sus efectos arqueológicos que ya son son unos cuantos destacar por ejemplo los terremotos de la zona del Levante como el terremoto de Torra Vieja de 1828 o mención aparte requiere el terremoto de Lisboa que este sí que afectó a toda la rensula pero terremoto de Lisboa solo hay uno el resto no tienen esa afección el terremoto de Lisboa es una cosa absolutamente excepcional y no tiene nada que ver por ejemplo con cualquier otro terremoto aunque yo os digo que el área en el que afecta es mucho más reducida y al final pues el terremoto de Lorca que es el único terremoto ya de época instrumental del que tenemos datos así más elaborados y sobre todo con importante volumen de información y bueno pues simplemente vamos a ver los resultados que obtuvimos en Baelo y en Lorca para que veáis un poco que se puede obtener de todo esto esto no os tengo que contar nada porque ya lo sabéis todo mejor que nosotros y bueno pues algunos de esos ejemplos de esas deformaciones como la muralla que hemos visto antes o lo que es el apoducto con las deformaciones realmente espectaculares caídas de claves de arco esto es en el interior del cerca del foro y lo que nosotros perseguimos al final es obtener un mapa como este que veis aquí tenéis toda la información cartografiada y nosotros utilizamos los mismos símbolos con algunos nuevos que hemos creado para la arqueosimología pero prácticamente utilizamos la misma simbología que utilizamos en la geología para representar las deformaciones luego todo esto lo representamos en rosas de direcciones para ver la orientación de los datos y obtener una media general que es esta rosa que tenéis aquí en roja vamos a ver algunos de los detalles esto es la zona del foro con todos los pliegues que se pueden ver y medir en el foro las caídas orientadas de las columnas si os fijáis antes os dije que los pliegues para explicar el pliegue como media buscar una dirección perpendicular al eje del pliegue que nos da ese plegamiento pues si os fijáis esa dirección sería esta que además coincide con la caída de las columnas que se caen también siguiendo esa misma dirección pero fijaos también los pliegues en el de Cumanus como siguen muchos de ellos prácticamente en las mismas direcciones con ligeras variaciones o por ejemplo en este edificio de aquí los pliegues son muy coherentes y aquí el sustrato no es un enlosado como aquí esto era un opus carimenticium de este que está totalmente plegado igual que en el mercado es un sustrato totalmente continuo no es un enlosado y se ven muy bien los pliegues con las que están aquí cartografiados pues también todas las esquinas rotas que hay en los bloques de sillería del mercado y demás se trata de poner toda la información sobre el mapa y ver esa distribución espacial y al final obtener esto obtener las direcciones de cada una de las estructuras por ejemplo desplazamientos de bloques de sillería los pliegues que serían perpendiculares esas direcciones de acortamiento y serían las flechas rojas que veis aquí coherente con las caídas de columnas con los impactos en los enlosados con los polvos de esos planos de las esquinas fracturadas y al final obtenemos esta única dirección aquí todo cuadra va todo totalmente orientado pero claro va en lo claudio es un yacimiento arqueológico y el terremoto está en torno al 360 de nuestra era no sabemos ni la magnitud del terremoto ni exactamente dónde está sabemos que puede estar hacia el norte hacia el sur pero no tenemos una idea clara no teníamos un elemento con el que comparar pero llegó en el 2011 el terremoto de Lorca y el terremoto de Lorca bueno pues todos ya sabéis un poco ¿no? toda la conca que tenéis aquí de Lorca está la situación de la ciudad justo encima de la falla de Alhama que fue la que se movió con el terremoto y prácticamente bueno la falla de hecho pasa parte de los segmentos de la falla pasan por el medio de la ciudad de Lorca de ahí también los daños aunque el terremoto estuvo a 3 kilómetros y medio del casco y los efectos se circunstiguieron prácticamente a la ciudad de Lorca te ibas a una a la olla que es una pedanía que está a 4 kilómetros y prácticamente no había nada pero cuando digo nada es nada o te ibas hacia el suroeste de Lorca y lo mismo o sea no había prácticamente nada o sea los efectos fueron prácticamente solo en Lorca o sea que las deformaciones están muy muy focalizadas como habéis visto ya muchos ejemplos de Lorca solo voy a poner las orientaciones de los resultados que obtuvimos en este caso para el casco histórico y datos que solamente se tomaron en edificios patrimoniales ¿vale? desde el castillo que tenéis aquí hasta todo el montón de iglesias palacios y demás que componen todo el casco antiguo de Lorca y este es el resultado que obtuvimos ¿vale? para 127 edificios no EAS estos son datos de cada uno de los edificios estudiados y veis que la dirección de movimiento es esta el epicentro estaría en esta dirección con lo cual cuadra con la llave de la onda sería hacia el noroeste y tuvimos la grandísima suerte que justo aquí en la zona del ayuntamiento de Lorca en los sótaros del ayuntamiento el IGN tenía colocado un acelerógrafo entonces los datos del acelerógrafo una vez colocados en una gráfica en este caso en una rosa de direcciones como la que hemos utilizado para las para los EAS obtenemos el mismo resultado es decir que la información y los resultados de la deformación que hemos extraído de los EAS de medidos en las edificaciones de Lorca nos da el mismo resultado que el sismógrafo que estaba colocado en el sótar del ayuntamiento es decir esta metodología o sea este terremoto vino a validar esa metodología que llevamos desde hace años aplicando yacimientos arqueológicos sin tener un criterio actual que nos permitiese validarlo y Lorca viene un poco a validarlo y esto que veis aquí es todo el casco de Lorca pero ya incluyendo todo tipo de edificios no solamente patrimoniales y esto son las trayectorias de deformación es decir serían líneas que unen cada uno de esos puntos con la barra que se costó antes serían esas líneas que unen todas esas esos puntos que es lo que nosotros denominamos trayectorias de deformación y esas son las trayectorias que siguió la deformación en la ciudad de Lorca durante el terreno y ya simplemente para terminar y como conclusiones pues la arqueología para nosotros es básica porque nos está proporcionando datos que antes no teníamos sobre terremotos antiguos no registrados o que su información la información sobre el terremoto se perdió esa es una de las principales aportaciones si la geología estructural esto no habría sido posible no solamente la geología estructural sino también por ejemplo geomorfología y otras especialidades dentro de la geología todas esas aglutinadas también nos están dando esta información pero bueno yo os he contado esta que quizás es la más visual ¿no? porque nos permite cuantificar la deformación y todas estas deformaciones se repiten en el tiempo por ejemplo en la colegiata de San Patricio en Lorca vimos en la parte superior del ábside los algotantes que van a parar a la parte del ábside en la zona superior vimos que había bloques de silla desplazados pero vimos que parte del desplazamiento estaba con una pátina de alteración de la superficie y parte era fresco ¿qué significa eso? pues que teníamos una parte de un desplazamiento antiguo que fue el anterior terremoto importante que fue el de 1674 y te estábamos viendo el desplazamiento de 2011 y había sido prácticamente el mismo con lo cual los efectos se repiten así que eso nos da una ayuda muy importante de cara a prevenir a aplicarlo a prevención en el patrimonio la colaboración multidisciplinar es absolutamente básica si vosotros y si nosotros trabajando codo con codo no se pueden llegar a estas conclusiones ni de lejos es fundamental que trabajemos en colaboración y algo que bueno pues últimamente si me gusta reclamar bastante es que todo esto no puede quedar en bonitas publicaciones en revistas científicas de impacto y demás esto tiene que tener un reflejo en la protección del patrimonio o sea no puede quedar en eso en libros en revistas y demás necesitamos leyes que que avalen todo esto y que consigan que al final estas metodologías se apliquen realmente en beneficio de nuestro patrimonio y al final a la larga también del ciudadano en general porque toda esta información también es aplicable a la obra civil y ingeniería y demás así que en el próximo terremoto nosotros sabemos cómo se va a mover esta iglesia y qué es lo que le va a ocurrir porque si nosotros la movemos en dirección paralela a la pantalla la oscilamos no se va a deformar de cualquier manera sino que la deformación va a seguir unas pautas y son estas por ejemplo se nos van a caer las claves de los muros que se muevan paralelos al terremoto pero no las perpendiculares tendremos caídas por ejemplo de columnas elementos decorativos y demás en esta orientación pero no en la perpendicular los pliegues en los enlosados van a generarse con ejes perpendiculares al movimiento por ejemplo estos muros aguantarán bien en esta tarea pero los que son perpendiculares se van a caer entonces si se tiene que hacer alguna intervención pues ya ahí entra en juego la arquitectura y la ingeniería para que tomen las medidas que tengan que tomar para que esto o no pase o si se toman o si se hacen restauraciones que sean lo menos perjudiciales posibles en caso de que ocurra esto entonces no solamente nos informan en terremotos en el pasado sino que lo podemos aplicar también para la prevención en el futuro así que bueno con esto simplemente ya acabar y agradeceros de nuevo vuestra visita y que estéis aquí así que nada esto es todo muchas gracias el límite de 475 años creo que es muy interesante para todos si eso es un poco lo que nosotros denominamos la paradoja del patrimonio y es que no hemos hablado de peligrosidad sísmica porque nosotros hace tiempo ya que dejamos de intentar de traducir nuestros datos para que se apliquen en peligrosidad sísmica y por qué pues porque la peligrosidad sísmica que es estadística y que es una herramienta matemática impecable se está aplicando algo que no se puede aplicar ¿por qué? pues porque la peligrosidad se crea en las aseguradoras para las las grandes aseguradoras a principios del siglo XX empiezan a ver que si hay un terremoto en una zona no saben si van a poder cubrir los gastos o no entonces empiezan a ver de qué manera pueden desarrollar herramientas matemáticas para poder estimar si pueden afrontar esos gastos o no o por ejemplo fijar los precios de los segundos entonces bueno desarrollan estos mapas de peligrosidad que son los que conocemos ahora y de ahí de algo que se crea para un negocio que es una aseguradora se empieza a utilizar también a nivel pues de a nivel civil para todo el mundo y hay un problema importante y es que los procesos naturales no se ajustan a estadística en general y en los terremotos en particular no son elementos que se puedan medir linealmente sino que se rigen por una dinámica caótica dinámica del caos y estamos intentando aplicar una herramienta matemática que es la estadística a algo que no se ajusta a esa linealidad que pretendemos que sea entonces nunca nunca van a nunca van a funcionar y os pongo por ejemplo Japón los japoneses revisan sus mapas de peligrosidad todos los años todos aquí los revisamos a lo mejor cada 10 15 años depende un poco ahora con el terror que se revisó rápidamente después para meter este terremoto y demás y en esta revisión bueno estas revisiones por ejemplo los japoneses actualizan rápidamente con el ingente volumen de datos que tienen de sismicidad bueno pues desde que los japoneses llevan haciendo mapas de peligrosidad cualquier terremoto en Japón que haya generado más de 10 muertos incluido el de Tohoku casi el último que produjo el accidente de Fukushima ni uno solo de ellos ha caído en una zona de peligrosidad máxima como debería corresponderle ninguno 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 esto es porque los matemáticos japoneses son muy malos no 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 son excelentes matemáticos seguro pero no se puede aplicar una dinámica lineal a algo que se comporta con una dinámica caótica es simplemente eso y además para más enri lo de los 475 años o sea los 475 años es el periodo de recurrencia que se utiliza para estos mapas es decir que se meten en el cálculo en el cálculo se meten los terremotos de ese periodo y bueno a lo mejor se incluye alguno histórico más pero bueno básicamente esa es la ventana donde se trabaja y que es lo que ocurre que esos 475 años se pone porque es el periodo de vida útil de estructuras de hormigón para grandes obras como pueden ser determinadas presas puentes etc y pasados esos 475 años se da por amortizada esa obra porque luego ya puede empezar a tener problemas o sea damos por amortizado eso pero que pasa con el patrimonio que tiene más de 475 años lo damos por amortizado es que se da esa situación y luego no solamente eso sino que además tenemos lo que nosotros llamamos terremotos fuera de la ley por ejemplo terremotos como el de Baelo o Claudia es un terremoto que está fuera de la ley no entran los cálculos de peligrosidad porque no está dentro de estos intervalos que se utilizan para hacer estos mapas de peligrosidad entonces tampoco sirve de mucho porque ni siquiera van a los mapas oficiales de peligrosidad que hacemos en España y para que veáis un poco las revisiones de estos mapas lo que significan el mapa de peligrosidad que había en España antes del terremoto de Lorca si tú te vas a Lorca la aceleración por ejemplo es aceleración con respecto a la gravedad o sea un G es la gravedad que estamos sintiendo ahora ¿vale? si por ejemplo pasamos de uno y llega un terremoto saltaríamos en la silla porque está superando la aceleración de la gravedad entonces el de Lorca tuvo una aceleración bueno empezamos el mapa que había antes del terremoto de Lorca le habían asignado una aceleración de 0.12 ¿vale? 0.12 el terremoto de Lorca produjo una aceleración cercana a 0.4 ¿vale? o sea prácticamente multiplicas por 4 la aceleración que estimaba el mapa de peligrosidad o sea que estaba subestimando claramente la aceleración que podía provocar un terremoto en la falla de Adama ¿vale? pero lo peor de todo no es eso lo peor de todo es que la revisión que hay actualmente de este mapa es que la aceleración ¿sabéis de cuánto es? después del cálculo que se ha hecho para los próximos 500 años 0.19 ya teniendo eso pues no sé yo creo que hay más bien poco que decir para bien para un asegurador o un mapa de peligrosidad es algo muy útil si lo queremos aplicar a edificios de una vida útil de menos de un siglo y dices bueno pues no sé me la puedo jugar pero aplicar eso al patrimonio yo no me la jugaría entonces por eso os digo que necesitamos que haya un cambio de visión ¿no? y sobre todo a nivel legislativo para que realmente esto se pueda aplicar porque si no no hacemos nada ¿eso quiere decir por ejemplo que si se cayese por un terremoto en Córdoba que Dios no me entiende la mezquita o parte de la mezquita ninguna aseguradora eso ya no lo sé no lo sé si eso imagino que si lo cubriría pero no sé qué cláusula eso hay que leerse la letra pequeña pero yo creo que más que más importante que sus demás saludadoras que son también bueno sí que son las obras de la mezquita en pleno materiales tradicionales que han hecho que esa mezquita durante mil años no se haya caído o ha tenido también los problemas que además está rey mundo por ahí pero bueno la mezquita tiene las cúpulas de la mezquita que están cogidas con vías de madera y que han evitado que aquí lo volás en varios terremotos históricos que sabemos por las fuentes históricas bueno el terremoto del mismo bajo a lo que de hecho me ha ido dando hacia abajo y la pobre de la matricula apenas sin dicha residencia yo creo que sobre todo aparte del tema de seguro es de la intervención de la restauración en los monumentos y de emplear lo que en el caso de lo que hemos comentado de la rosa estadounidense que fue lo que echó abajo la huelga y que damos en cuenta esos criterios Lorca es un buen ejemplo y además concretamente el que desarrolló el gabinete de arquitectura de Juan de Dios de la Hoz que no sé si si alguno lo conocéis bueno además recibieron después un premio europeo que se llama Europa Nostra después de la restauración de varios edificios que hizo porque se dio cuenta de que algunos de los daños principales se habían generado por estas malas intervenciones y recuperó las técnicas constructivas antiguas para realizar esas construcciones y uno de los ejemplos ya no solamente el de la por ejemplo la iglesia de Santiago sino de la colegiata parte de los de las techumbres que hay en las naves laterales cuando hicieron restauraciones de estas ya no sé de qué época eran pero cambiaron el sistema de lo que los arquitectos llaman durmientes que son vigas horizontales que van adosadas a los muros sobre las que se asientan luego las vigas perpendiculares donde se ponen las tejas y toda la techumbre entonces cambiaron ese sistema por meter directamente las vigas en los muros entonces el movimiento de oscilación las vigas que estaban metidas en el muro literalmente arrancaron los bloques de sillería cosa que no habría ocurrido si hubiesen mantenido los durmientes entonces por ejemplo Juan de Dios lo que hizo fue recuperar esa técnica y volver a colocar los tejados con esos durmientes para que en el próximo terremoto no se arranquen los bloques de sillería porque por ejemplo esos bloques de sillería no se arrancaron en el terremoto anterior porque todavía tenían la obra antigua entonces él recuperó todas esas técnicas y restauró varios edificios teniendo en cuenta todas esas técnicas constructivas lo que le valió al final este premio en Rupa Nostal por las restauraciones que hizo no solamente lo hizo sino que se dio cuenta lo analizó y lo rectificó claro o sea que ese es un punto importante en Italia que es una zona sírgicamente muy activa hay muchos especialistas en tanto arqueólogos vinculados con actuaciones en edificios y sobre todo restauraciones que prevean la posible fricción lo que no sé si conoces algo de la legislación que se pueda aplicar aquí si hay algún precedente porque sé que sí hay mucha actividad muchos proyectos muchas especialidades arqueológicas y de restauración vinculadas a este tipo de cosas pero no sé si y creo que estaba orientado hace una legislación específica pero no conozco se lo digo por si no, en el caso en Italia no lo conozco si puede repetir la pregunta porque como se está grabando no se escucha la pregunta sí, la pregunta iba en referencia si la legislación italiana contempla este tipo de situaciones y no lo sé la verdad no sé cómo la legislación italiana contempla este tipo de cosas sé que hay muchos equipos incluso de empresas privadas pero que ya no solamente trabajan en patrimonio sino en construcciones de viviendas unifamiliares y demás que venden sus proyectos pues eso para organizaciones y demás pero no sé exactamente a nivel patrimonial cómo funciona sé que sí se han hecho trabajos incluso hay algún libro dedicado exclusivamente a esto y hasta incluso cómo tomar los datos después de un terremoto para los efectos y tomar medidas de paliativas y de por ejemplo andamiaje y demás pero no sé si eso está legislado o no no lo sé probablemente lo esté porque si no no creo que lo hiciesen así como así o sea generalmente o está en la legislación la normativa o no lo generalmente no se aplica ni aquí ni en ningún sitio pero no lo desconozco no sé si si tiene legislación y otra pregunta que no sé si hablando un poco más alto se puede ¿hay algún tipo de aparezco de forma de construir como ya ha planteado en los sistemas de cubierta obviamente pero de disposición de los bloques que ya lo he comentado con las dobelas etcétera que que soporte mejor y que que esté realizado de determinada manera para soportar movimientos sísmicos lo digo por un aparejo muy concreto que es de bloques de sillería que aparecen dispuestos a modo de dobelas con un aparejo dobelado es decir que es una alternancia de bloques y yo no le encuentro otra explicación que pueda ser que soporte mejor algún tipo de actividad ese ejemplo concreto no no lo he visto pero lo que sí es en genérico las construcciones salvo que hayas pensado que te pueda afectar un terremoto cualquier construcción está pensada para aguantar cargas en la vertical sobre todo hablando de construcciones clásicas no ahora ¿vale? sino las construcciones clásicas o que consideremos ya antiguas o de hace más de un siglo están diseñados para cargas verticales no horizontales y lo que te tira un edificio en un terremoto son las cargas horizontales entonces cualquier elemento que impida esos desplazamientos en la horizontal es un aparejo que te puede ser útil para evitar daños y por ejemplo los engatillados lo son entonces en algunos casos pues los engatillados se utilizan pues para cuando se está construyendo un muro se para parte de fragua y para evitar luego problemas parece que colocaban esos engatillados o sea que tampoco hacían un sentido antisísmico ¿vale? sino meramente constructivo pero se ha visto que luego esos engatillados retienen ¿no? y no no producen esas caídas por ejemplo en las claves de los arcos y demás que luego también esos elementos orientalizantes de esos arcos con todos esos engatillados y tal también vienen de zonas que sí tienen problemas sísmicos entonces también esa importación de esos elementos de zonas que sí tienen que sí tienen sismicidad pues también son interesantes o por ejemplo se ve muy bien en Mesoamérica los actecas pues bueno un imperio que duró un poco más de 200 años no tienen absolutamente nada de engatillados en ninguna de esas construcciones no hay nada ningún elemento constructivo para evitar terremotos por lo menos que hayamos visto sin embargo te vas a Michoacán que estaba el pueblo Purépecha y el pueblo Purépecha parece ser que vino desde la zona de Perú o sea era como una especie de exilio que vinieron de esa zona donde sí tenían terremotos importantes y en la que sí ves en todas sus construcciones la abundancia de esos engatillados y es curioso ver como una cultura que en 200 años no debido de tener terremotos importantes no desarrolla elementos constructivos antisísmicos a lo mejor hubiesen dudado más años hubiesen terremotos importantes habrían recurrido a ellos y los Purépechas que te vienen de Perú y sí tienen la tradición ya de construcción antisísmica sí tienen esos elementos o sea que un poco la gente también actúa en función de los problemas que ha tenido o sea nadie se adelanta al problema sin haberlo tenido antes entonces bueno en general cualquier elemento que elimine cargas horizontales bueno yo quería preguntarte no hacer un comentario con respecto a lo que has dicho de que hay que introducir esta disciplina y todas estas cuestiones la normativa existente la legislación sobre protección de patrimonio como tantas otras cosas de las que estamos faltos pero sí a nivel internacional sí hay un movimiento sobre ello creo que no sé si en concreto esta estaría dentro que es el escudo azul que el escudo azul es digamos el organismo que interviene cuando hay catástrofes de todo tipo tanto guerras como catástrofes naturales y que en cada uno de los países bueno pues por año le toca a uno de los organismos internacionales el estar frente yo que estoy en el ICOM en el Consejo Ejecutivo de ICOM España pues hemos estado varios años a cargo del escudo azul y ahora le hemos pasado el testigo a ICOM España entonces es un elemento pero yo interesante no sé si ya conoces tú si se está trabajando con ello pero es un organismo a nivel internacional donde sí se puede hacer más fuerza a la hora de introducir estos elementos en la normativa sí de hecho ya hemos entrado en contacto con la UNESCO y bueno parece ser que el proyecto si lo entendemos como proyecto ha gustado parece ser que lo avalan como metodología para aplicar enyacimientos y demás pero la pandemia lo paró todo y estamos ahí a la espera de que nos den la respuesta más contundente pero en principio las noticias que tuvimos fueron que la recepción del tema fue positiva pero queremos a ver si ahora se vuelve a reactivar todo un poquito y conseguimos que al menos se pueda aplicar a algún punto y crear que la idea era lo que les ofrecimos nosotros era crear una guía metodológica de trabajo pero no solamente en esto sino en más en más en más riesgo osteológico no solamente el sismo pues esperemos que sí que se reactive si no hay ninguna pregunta más bueno pues tenemos la limitación de horario que todos conocéis y bueno muchísimas gracias nos ha dado de verdad una visión muy interesante y un elemento más para introducir nuestra prevención no solamente creo que en lo que se trata el patrimonio digamos histórico sino los propios edificios que ahora estamos construyendo para albergar ese patrimonio como pueden ser los museos bibliotecas archivos u otros y nada muchísimas gracias a todos vosotros y espero que nos podamos ver pronto si no en otras mejores condiciones por lo menos en un formato como el actual así que muchas gracias gracias aplausos